Bueno, hoy es domingo, ¿no? Domingo, son que, faltan tres minutos para las once de la mañana. Hoy vamos a tratar el tema de las recaídas, ¿no? Es interesante porque es tal vez la mayor preocupación de la familia es qué va a pasar después de un tratamiento. Sea el modelo que sea, ¿no? ¿Qué pasa después del tratamiento? ¿Por qué se dice que las recaídas en el adicto son más de un 50%? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es realmente la propia enfermedad que es inevitable por ser una enfermedad crónica? ¿Tiene que ver con las actitudes del adicto después de una recuperación? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Yo les quiero recordar, les quiero recordar que este live de hoy queda aquí en Instagram, en arroba Centro Vista Campo, por dos, tres días y ya después lo subimos en el canal de YouTube, que es Centro Vista Campo. Entonces, cualquier cosa me avisan, ¿no? La famosa Gaby que me acompañó durante año y medio, ya hoy están otras actividades, ya tengo un par de jóvenes que me están ayudando a partir de hoy en estas ocasiones especiales, ¿no? Entonces, fíjense bien, la recaída, la recaída del adicto. Muchísimas personas, el día de la entrevista, el día que vienen a conocernos, que vienen a preguntarnos en qué consiste un tratamiento, qué tipos de tratamientos hay para la adicción, en cualquier parte del mundo, no han pasado minutos cuando te dicen y qué hacemos después del tratamiento. ¿Cómo podemos hacer para evitar la recaída? Imagínense la preocupación de la familia o del propio adicto. Y tienen razón, tienen razón porque si todavía pensamos que el adicto consume por voluntad, por debilidad, porque no pone de su parte, porque tiene debilidad de carácter, porque le falta personalidad, por presión de las personas alrededor, ponemos la adicción en manos del azar, de las circunstancias. Y esto no es así. Cuando un adicto se somete a un tratamiento, en el modelo que sea, a él se le van a dar las pautas, lo que llamamos la cajita de herramientas. ¿Cómo ocurre con cualquier enfermedad que sea crónica? Cuando una persona, por ejemplo, con hipertensión, le dicen usted tiene que tomar cada día esta medicación, es una pauta que no se puede negociar. Cuando se le dice a una persona con diabetes, usted no puede comer estos alimentos, usted tiene que cuidarse del azúcar, estas pautas no son negociables. ¿Cuál es el problema de la enfermedad de la adicción? ¿Cuál es la característica que tiene el cerebro adicto que no tienen como otras enfermedades? Y es que por un lado está la necesidad del consumo de sustancias físicas, las necesidades físicas, esa adaptación que sufrió el cuerpo con ese tóxico de tanto consumirlo, cómo se adaptó a ese cerebro, es una parte de la recuperación. Y la otra parte que va a quedar ahí por muchísimos años es el deseo. En la memoria biológica del cerebro adicto, el deseo va a permanecer mucho más allá de haber pasado por la abstinencia, por haber hecho una recuperación, por estar asintomático, ahí va a estar en esa memoria. ¿Es así o no? Es así. Entonces yo les quiero mostrar una imagen, ojalá que por favor la fotografíen para que entiendan que el carácter, la personalidad, la buena voluntad no es suficiente para lograr la sobriedad a largo plazo. Y es esta imagen. Dime si se ve bien, por favor, ¿no? A mí me gustaría que la fotografiaban. Ahí estamos viendo que el cerebro adicto, es decir, después que pasó años, el tiempo que sea, en el consumo, sufrió ciertas alteraciones. ¿Y dónde fue la droga, alcohol, pastillas, marihuana, cocaína, lo que sea, inclusive azúcar, carbohidratos, ¿a qué áreas del cerebro fueron a transformar? ¿Cuáles áreas del cerebro alteraron? Las que tienen que ver con la memoria, con el juicio, con el sano juicio, como se le dice, con la retención, con la reflexión, con el control de impulsos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adicto comienza un tratamiento, lo primero que vamos a hacer es someterlo a un proceso de desintoxicación con apoyo farmacológico, con un equipo multidisciplinario, se le va a ayudar para que él pueda sobrellevar la abstinencia. Esa especie de hambre que va a sufrir por 15, 30 días que puede ser muy difícil, puede ser sumamente angustioso para el adicto. Pero una vez que tú superas la etapa de la abstinencia, viene la segunda parte que es deshabituarnos. Cuando tú le dices al adicto, tú te tienes que deshabituar al estilo de vida de antes, es a los patrones, a los pensamientos, a las creencias que aprendió durante el tiempo de consumo. Yo no puedo hacer el amor sin sustancia, yo estoy estresado y necesito unos tragos para desestresarme, yo no voy a poder dormir si no me das mis pastillas, ¿no? Si yo me meto un tabaco de marihuana, yo soy mucho más creativo, yo soy mucho más liberado, soy mucho más relajado, yo no voy a aguantar en esa fiesta si no me meto unas rayas de cocaína porque me van a ayudar a poder aguantar toda la noche. ¿Es así o no? No es así. Esto lo tienes que deshabituar, tienes que apartarlo de estas creencias y sobre todo el yo no voy a poder funcionar sin mi sustancia. Entonces, durante ese periodo que ya el paciente tiene nivelada la abstinencia, vas a trabajar en qué cree él, en qué cree él que le es útil la sustancia, para qué cree que le sirve, porque no es solo porque me gusta, es cuáles son las situaciones que tú crees que no eres capaz de afrontar sin la sustancia. ¿Es así o no? Sí. Ustedes tienen que saber, los que nos están siguiendo en este live o los que puedan verlo a futuro, que el adicto aprendió a llevar las áreas de su vida con una sustancia. Cuando se habla del ocio, cuando se habla de la vacación, cuando se habla de la diversión, cuando se habla de una fiesta, cuando se habla de un encuentro familiar, de una simple ida a la playa, en su mente, en su memoria, hay una cava con licor. Es curioso porque cuando llevamos un grupo de adictos a la playa que nunca han estado allá, sin sustancia, ellos se ríen cuando en los peñeros, en las lanchas, subimos las gaberas con jugo y con agua o con refresco. Esa foto les choca en la cabeza. Como le choca a un adicto ir a un matrimonio y estar en una fiesta a las 12 de la noche y verse con un vaso de agua. Tú te tienes que deshabituar a esa asociación. ¿Es correcto? Sí. Es una asociación como cuando tú ves un plato de comida y perdónenme si suena frívolo o superficial, cuando tú ves un plato de comida típica venezolana, un pabellón, en la memoria de un venezolano, el pabellón trae la caragota, trae la tajada, cuando tú piensas en una comida española, en una fabada, no te la imaginas inciertos. Bueno, es que no sé qué decir, cochino, no sé qué lo que le ponen. ¿No? Entonces, es así como cuando tú cierras los ojos y piensas en tu casa. Todos los que nos están viendo cuando cierran los ojos y piensan en su casa pueden ubicar la cocina, el baño, el lavandero, el estacionamiento, la despensa, ya lo decía yo en el live anterior, la memoria es muy grande detrás de la enfermedad de la adicción. Cuando una persona con hipertensión, una persona con diabetes, una persona con asma, una persona con alergias, le dicen estas son las pautas, él no va a retar buscando situaciones del pasado. El adicto va a vivir una ambivalencia y si un adicto no sabe administrar esa ambivalencia en su cerebro, tiene la recaída en la esquina, no importa si pasan cuatro años, cinco años o diez años, en la ambivalencia tienes que separar el deseo, la necesidad por consumir, ese deseo que está ahí para toda la vida que lo supera porque esa foto de la droga lamentablemente quedó registrada en la memoria biológica como algo bueno, como algo placentero, como algo necesario que tienes que repetir. Eso no se entiende en ninguna enfermedad. En una enfermedad tradicional donde hay dolor, donde te enseñan una radiografía, una tomografía y tú ves un tumor o te duele la dentadura o te duele el estómago o tienes problemas para respirar, tú no asocias esto con placer. ¿Sí o no? Tú no quieres volver a ese dolor físico. Una persona que tuvo un problema se cae y se parte la rodilla y le ponen un yeso. Esa persona ha sentido un dolor y se cuida, se cuida porque quiere evitar un dolor. El adicto no tiene registro del desastre de lo que vivió con drogas. Estábamos intoxicados, estábamos dopados. ¿Es así o no? Entonces resulta que la foto más primitiva, la que quedó guardada en la última neurona, sigue diciéndole esto es placentero, esto es placentero, no puedes dejar de hacerlo, esto te alivia, esto te calma, esto te alegra, esto te desinhibe, esto te da confianza, esto te ayuda a conciliar el sueño y ahí está esa última neurona haciendo su trabajo, haciendo su trabajo, esperando que el adicto después del tratamiento le bajen las defensas. ¿Qué significa bajar las defensas? Así como puede ocurrir con una gripe, con un virus, con un malestar que tú sientes frío, que sientes que te tienes que arropar, que te tienes que poner un abrigo porque estás sintiendo que estás débil y te quieres proteger. Bajar las defensas en el campo del adicto significa que cuando tú has hecho un tratamiento, el que tú, el que sea, el que tú hayas hecho y sales de deshabituarte aquella vida a la reinserción, tienes que tener una cantidad de herramientas para protegerte. ¿Qué significa esto? ¿Acaso un adicto durante el tratamiento? Esto se lo pregunto a los familiares, se lo pregunto a los adictos que nos están siguiendo, a los profesionales que están escuchando este programa. ¿Acaso el adicto que sale de un tratamiento en cualquier parte del mundo tiene experiencia sexual sin sustancias? ¿Tiene experiencia en el manejo de las finanzas sin sustancias? ¿Tiene manejo de la convivencia y de las relaciones familiares en casa? ¿Sabe manejar los pases de factura en el hogar? ¿Sabe manejar un adicto durante el tratamiento que lo echen del trabajo? ¿Que lo estafen? ¿Que le roben un carro? ¿Que se le muera un familiar de una forma repentina? ¿Que tenga que someterse a una migración de un día para otro? ¿Un adicto durante el tratamiento recibe esa experiencia? ¿Va a ser que no? ¿Va a ser que no? ¿Va a tener unas herramientas teóricas que ahora se van a someter a la práctica? ¿Lo que tú puedes practicar los primeros meses es a paliar la abstinencia? A coger estructura rutina un orden alrededor de tu vida aprender a compartir a comunicarte tú lo decías antes a hablar con transparencia en una terapia a conocer los síntomas físicos los psicológicos pero ahora vamos a la vida y préstenme atención la pregunta es ¿Cómo hacer para evitar una recaída y romper con esa tendencia que hay en Google o yo no sé en todos lados de que por ser crónica automáticamente se incluye una recaída la recaída puede ocurrir en cualquier enfermedad pero la pregunta que tenemos que hacernos para no limpiarnos las manos para no salir como víctimas de una recaída y decir yo soy víctima de mi propia enfermedad no borra y tacha la pregunta es ¿fue la enfermedad que lo llevó a la recaída o el adicto se fue saliendo del caminito? ¿fueron las prisas? ¿el ambiente familiar? ¿el no sentirse con el derecho de poder poner límites? ¿qué hay aquí detrás del adicto que no se puede decir culpa de la enfermedad? culpa de la enfermedad cuando realmente hay una metástasis hay un problema cardíaco se te degenera un pulmón y tú dices yo haciéndolo bien y a pesar de hacerlo bien la enfermedad me llevó por delante eso es otra cosa o sea físicamente fisiológicamente esa enfermedad pudo contra el buen hacer del adicto pero yo le pregunto a ustedes dos ¿existe un adicto en el planeta tierra que haciéndolo bien recaída? no pues la respuesta es que no diga lo que diga Google como tampoco existe tomen nota de lo que estoy diciendo un adicto que vaya retando las pautas un adicto que vaya desafiando la enfermedad y le vaya bien en el camino esto es importante este es el cerebro adicto ya lo mostraba antes ¿se ve? ¿se ve? sí pero esas áreas del cerebro poco a poco se van a ir recuperando ubicando o sea volviendo a su funcionamiento natural por eso mientras más largo sea el tiempo de la abstinencia de la sobriedad mayor fortaleza tendrá el adicto para defenderse en un momento en que le bajen las defensas ¿qué te baja las defensas? en el campo las adicciones atento familia atento parejas atento los propios adictos que nos están viendo es el ejemplo que me lo ibas a recordar no lo recordaste de la cuerda floja yo voy a poner un símil ¿lo puedo poner? voy a poner un símil bastante ilustrativo cuando el adicto termina un tratamiento el primer año en cualquier parte del mundo el primer año él va a caminar sobre una cuerda muy floja muy frágil y él tiene que pisar sobre esa cuerda primero pones un pie y cuando está sólido pones el segundo pie tú sabes que tienes ese palo del equilibrio porque debajo de esa cuerda floja está el vacío todo lo que lo llevaba a consumir la frustración la baja autoestima la falta de confianza en sí mismo la convicción de que no va a poder el bullying el rechazo la exclusión todo el entorno del adicto está allá abajo esperando que él se caiga de esa cuerda floja y entonces ese primer año que él va caminando pone un pie pone un segundo pie pero tú no miras hacia los lados tú miras hacia adelante ¿correcto? eso lo digo en todas las terapias porque al final tienes el nunca jamás la sobriedad pero eso es el primer año tú no te puedes ir alejando del caminito y para el segundo año esa cuerda floja resulta ya no es tierra firme todavía no es tierra firme tú no vas a caminar confiado en el segundo año pasa a ser un listón de madera es un listoncito que vas caminando con cierta seguridad o acaso no ocurre igual en las demás enfermedades cuando te vas a tu casa y tienes unos puntos y tienes 100 puntos y tienes que cuidarlos y tienes que limpiarlos y te ayudan a caminar y vigilas la alimentación y te ponen a dormir en la planta baja para que no subas escaleras ese es el segundo año y las arenas movedizas están ahí abajo esperando como se dice para engullirte para engullirte ¿cuáles son las arenas movedizas? las situaciones de estrés las situaciones de estrés las situaciones de ambientes negativos tóxicos peligrosos de accidentes de problemas ¿no? de frustración ese es un lado de las arenas movedizas que puede tambalear la sobriedad en el adicto pero hay otro lado que también está allá abajo en las arenas movedizas los placeres los placeres porque la parte del cerebro que más se ha visto alterada tiene que ver con el circuito del placer que ahí se colió la droga para decirnos que el deseo de una experiencia placentera es más importante que el comer que el dormir y que la reproducción sexual el sexo y la comida están por debajo de la orden que dejó grabada en la memoria la droga alcohol marihuana pastilla cocaína la sustancia que sea psicoactiva y entonces en ese segundo año tú vas a tener allá abajo en esas arenas movedizas situaciones de estrés por eso hay que vigilar el trabajo hay que vigilar los compromisos hay que vigilar los retos hay que vigilar donde pones el listón tu expectativa porque si tu expectativa te lleva a salir de tu de tu equilibrio se enciende el estrés el sistema nervioso y llega a la orden tienes que calmarme eso por un lado y por otro lado en las arenas movedizas están el placer como decía antes la euforia las celebraciones los éxitos que la enfermedad dice upa upa esto no lo pierdas se casa mi hija me gané un dineral en un negocio me compré mi primera casa conseguí novia me destaque en la universidad todo el mundo me aplaudía logré ese proyecto logré el trabajo logré reconocimiento tengo reconocimiento y en esa euforia o en esa tragedia en esos picos de la vida se tambalea el adicto se tambalea su sobriedad ahora bien volvamos al listón de madera si ese adicto escuchen bien lo que les estoy diciendo no se aparta de las terapias es honesto cuando habla en terapias lo consulta todo antes de hacerlo cosa que tú no haces y tú tampoco yo tampoco ok se lo consultas llamas por teléfono a un compañero llamas al terapeuta baja tus grupos de apoyo te dejas caer por tu terapia inclusive escuchenme bien en un momento de una tragedia de una situación que supera tus posibilidades de entendimiento de resolución usted se va a su centro y usted se reingresa usted se reingresa como en cualquier enfermedad ¿dónde está tú? se fue para la clínica se tuvo que ir a la clínica ayer me llamó un paciente nuestro Rafael que está en Bogotá le dio coronavirus fue a la clínica y lo dejaron en observación dejarlo en observación en cualquier enfermedad ir a una sala de emergencia es el equivalente en el campo de las adicciones de acercarte a tu grupo o no usted se viene y se reingresa los días que haga falta entre comillas una vacación de unos días para que puedas observar los síntomas se vuelvan a calmar y no pongas en riesgo tu soledad ahora fíjense bien si no tienes dolor físico por fuera te ves estupendo y tienes en tu memoria biológica el eterno deseo que quedó grabado esto es bueno esto te gusta esto es agradable esto te mejora sobre todo esto te mejora esto te calma esto te alivia imagínate cómo se tiene que ir caminando por ese tablón de madera segundo año los tiempos son aprox depende de cada paciente y ahí vas caminando por el listón siempre poniendo el pie firme pones el segundo con tu barra en equilibrio observando las arenas movedizas que como un imán es un imán te atraen como todos los estímulos te atraen te quieren sacar del camino y así sigues caminando y resulta que en el tercer año el cuarto año empiezas a ver un mundo maravilloso empiezas a ver flores empiezas a ver plantas ves en el horizonte el mar pájaros personas y se te empieza a abrir los beneficios de la soledad como en un segundo o tercer año tú ves que la cicatriz se va borrando que ya tu cuerpo se ve mejor que tú te sientes mejor que estás asintomático de cualquier enfermedad que la enfermedad está compensada es para toda la vida esto no va por semanas esta aventura que no se puede llevar como una cruz en la espalda es una aventura que dura toda la vida la adicción no tiene cura tú vas caminando hacia la lontananza hacia el paraíso viviendo maravillas en el camino pero vas pisando firme no es verdad que la enfermedad te va a llevar a recaer si tú la cuidas la observas compartes con los compañeros llamas a tu terapeuta llamas a tu médico especializado en adicciones ¿no? la revisas te pasas el escáner ¿en qué área estoy tambaleando? ¿en qué área estoy frágil? ¿acaso estoy en un divorcio? ¿estoy viviendo una quiebra? ¿estoy viviendo un rechazo? ¿me tuve que ir de mi país? ¿estoy viviendo en la frontera? ¿no tengo empleo? ¿no me alcanza el dinero? cuando la vida te presenta estas situaciones que se las presenta a todo el mundo en el planeta tierra el adicto tiene que ponerse su chaqueta para no resfriarse y ahí sigues caminando y como estás en el tercer año cuarto año que ya ese listoncito de madera ahora es tierra ahora es tierra sólida que tú dices caramba estoy pisando sobre que va con confianza que ya puedes creer en ti que ya la ambivalencia del deseo no puede contra la conciencia del desastre si consumes porque esa es la ambivalencia el deseo por aquí y la conciencia que no se puede olvidar si yo consumo el desastre si no me tomo la pastilla el desastre si no voy al oculista no veo bien si no voy al cardiólogo el desastre si no voy al odontólogo el desastre igualito que cualquier otra situación ¿no? patología entonces tienes delante de ti esa tierra firme y empiezas a maravillarte con la vida en sobriedad te llegan proyectos conoces amistades nuevas recuperas a tu pareja recuperas a tus hijos vuelves a tu vocación a ese puesto en el mundo como dije el año pasado donde te sientes cómodo donde te sientes útil donde tu estado de goce de goce no de placer de goce supera la promesa del consumo el día que caminando sobre esa tierra sobre ese horizonte lleno de maravillas el adicto lo que siente por dentro es más grande que la promesa del placer esta orden se empieza a debilitar se empieza a debilitar ya no es una ya no es una ambivalencia deseo ver sus conciencias de enfermedad este empieza a perder dice no eso es placer eso es temporal placer es dolor eso es efímero eso se acaba eso es un pote de chocolate eso son 15 minutos de sexo ¿no? de dopamina prefiero lo otro que es para siempre inclusive cuando se presenten tragedias que ya las vivimos todos la forma de administrarlas no se compara que en la época del consumo y entonces seguimos caminando firme hay más confianza hay más seguridad puedes creer lo que te dice tu cabecita pero siempre atento porque las arenas movedizas que estaban debajo cuando caminabas en la cuerda floja ahora la tienes a los lados como el alérgico tiene la oferta de los mariscos alrededor ¿no? como hay ciertos agentes que pueden despertar alrededor el asma como el diabético sabe que a su alrededor tiene posibilidades azúcar exactamente exactamente igual ¿de qué debo protegerme? ¿cuál es el estilo de vida para que este prado porque es como un prado que se abre que aquello es una maravilla que es la sobriedad es el nunca jamás y en la medida quiero que esto quede claro en este live en la medida en que más refuerzas ese camino en sobriedad más se debilita en tu memoria biológica más se debilita la orden de epa, epa, epa regresa, regresa 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 con los amigos de consumo regresa con aquella novia regresa para aquellas calles regresa para esos bares en la noche tú gozabas mucho en esa discoteca regresa con esa pandilla regresa a esos horarios a ese malvivir esa orden sigue ahí como el hakuna matata del rey león te acuerdas los jabalíes tomando y tomando hasta como se llamaba el león ese que se fue Simba Simba hasta que Simba recupera su camino y se sale del hakuna matata el mundo de los placeres efímeros y mientras más años pasen si tú te lo has trabajado con honestidad si el mandato del deseo tú lo llevas a terapia mira me está buscando por sexo me está buscando por dinero me está buscando por estar solo me está buscando porque invierto un dinero si tú esto lo compartes en voz alta en tu terapia el grupo el terapeuta el médico te va a hacer volver al caminito y te va a recordar epa te engulle epa cuidado con las arenas salte regresa ¿no? ponte un suéter viene el invierno bajó la temperatura abrígate ¿o no es así? ¿cuántas veces no escucho yo a las madres diciendo que te seques bien que te seques bien bueno mi mamá no me lo dice un solo carajazo y la secasé bien no quedaba otra ¿es así o no? porque te quedabas mojado y te enfermabas exactamente igual con ese nivel de cuidado de amor de protección y de mimo porque hay que mimarla hay que cuidar la adicción para que no se despierte ¿es así o no? sí listo y entonces ¿qué ocurre? que en ese transitar primero de la cuerda floja después de ese listoncito de madera y ahora que ya estamos pisando firme tú tienes que continuar tu trabajo interno no tomar yo creo que esto quede claro en las familias y los pongan en el espejo en la entrada de la casa no consumir no es un tratamiento para las adicciones no consumir es la primera etapa ponerte en buenas condiciones fisiológicas y psicológicas el verdadero tratamiento es la aventura el camino de la recuperación ¿y qué vamos a recuperar? ¿dónde está el dibujo? acá dime si se ve bien esto tomen nota y háganle la foto y después después la dejamos colgada en Instagram mira esto dime si se ve bien un poquito más atrás ahí yo quiero que fotografíen esto ¿se ve bien? sí porque fíjense bien yo estaba hablando con los muchachos hoy yo estaba hablando con los muchachos tú sales de una recuperación y qué experiencia y qué experiencia tienes tú en todas las áreas tú has trabajado con vivir en grupo aprender a comunicarte en una terapia a ver la asociación a salir de las culpas a salir del remordimiento de los pases de factura de tu identidad de víctima o de tu prepotencia todas estas actitudes las trabajas durante el tratamiento durante ese proceso de ingreso en un centro o el que sea tú vas a trabajar todas estas conductas todas estas actitudes pero una vez que tú sales a la reinserción ya la vida te irá diciendo qué áreas se van presentando yo tengo pacientes que tienen 15 años recuperados y ellos todavía no han tenido pareja no han tenido experiencia sexual otros han tenido pareja se han casado y tienen hijos pero no consiguen empleo hay otros que salieron del tratamiento y viven con la familia nunca han vivido solos hay otros que salieron a vivir solos y nunca han sido padres unos salieron a trabajar y a los 5 años empiezan a estudiar todas estas áreas las vas a comenzar de cero tú no estás caminando sobre el prado tú no puedes ir con seguridad porque es una enfermedad de las emociones es una enfermedad de las emociones y cuando se tambalea el equilibrio con el cual vas caminando se tambalea por situaciones emocionales ya lo decía al principio estrés, angustia frustración expectativa deseo ¿no? tú lo llamabas trapicheo dijiste trapicheo el vivo que tienes adentro ese adicto que aprendió a creer que era vivo porque para poder sobrevivir necesitaba buscar sustancia entonces en ese camino no vamos a salir todos a una carrera de la vida viviendo las mismas experiencias cuando yo me recuperé en la garriga hace un siglo a mí me decían cuidado cuando regreses a tu país porque es la primera vez que te vas a enfrentar a tu familia muchos compañeros míos trabajaron a sus familias y sus relaciones durante el tratamiento los fines de semana en terapia de familia en terapia de pareja ¿qué experiencia me lleve yo de Europa a Venezuela en familia? ninguna ¿qué experiencia me lleve en pareja? pero mi pareja me lleve unas cuantas todas frustradas pero me lleve alguna experiencia pero es así es así ¿quién tiene experiencia de ganar mucho dinero en un proyecto cuando sale del tratamiento? nadie y todo esto tiene que ser escuchenme bien ¿cómo se hace para no recaer? cada vez que se presenta una situación que no has trabajado que es nueva usted aplica la primera pauta recién salido del centro la cajita de herramientas usted se comporta ese día como si fuese la primera semana que salió del centro se pega a la terapia ¿qué está pasando? gané un dinero ¿qué está pasando? conocí una chica ¿qué está pasando? me estoy divorciando ¿qué estoy pasando? perdí el empleo estoy en una quiebra tú no tienes en tu memoria un recurso que te diga esta es la referencia a utilizar y esto implica mucha humildad para no decir me llevo la enfermedad por delante y recaí no yo tengo pacientes que han recaído después de 10 años escuchen bien después de 10 años que nos sentamos a hablar ¿cómo fue la recaída? ah bueno es que yo pensé que ah es que yo no comenté esto en terapia esto me lo quedé callado yo pensé que no pasaría nada si me salía del caminito ¿de qué estamos hablando? sexo promiscuo sexo de pago de compras compulsivas de retar la noche de esos amigos míos los quiero con el alma y son mis hermanos tus amigos de consumo porque al camello al que te vende la droga ese es tu hermano del alma ese te quiere más que tu mujer vamos a hacer memoria a todos los que están del lado allá y fíjense que esto es tan curioso que cuando hablamos de cuando comienza una recaída esto le va a costar a los que no siguen entenderlo la recaída puede comenzar antes de comenzar un tratamiento ¿es así o no? escuchen bien que lo voy a repetir ustedes dicen totalmente ¿no? la recaída puede comenzar antes de comenzar un tratamiento eso es un buen titular para hacer un trabajo ¿por qué? porque hay que saber cuál fue la intención del inicio del tratamiento estabas amenazado por la ley estabas amenazado por tu esposa estabas amenazado por tus hijos por tu jefe tus padres te iban a quitar el carro te iban a quitar el apartamento te iban a quitar la mensualidad que te daban ¿no? la esposa te dice te hago las maletas y te vas de aquí ¿qué motivó el acercamiento a un tratamiento? ¿una amenaza? ¿un castigo? ¿y durante el tratamiento lograste hacer el cambio e involucrarte? ¿o por dentro tenías calladito la boca cuando yo salga de aquí la recompensa mi mujer me va a estar esperando me devuelve mi carro me devuelve mi casa no pierdo el empleo entonces eso no es tratamiento eso es estrategia y si la estrategia es yo aguanto este tratamiento porque luego tengo una recompensa tarde o temprano consumirás recaerás y a mí no me vengas a decir que fue la enfermedad es que fue inevitable porque se te dice durante el tratamiento hablarlo a compartirlo en terapia venga háblalo las intenciones cualquier pensamiento que te llega durante el ingreso o después del tratamiento háblalo en terapia ponlo sobre la mesa como decíamos desde hace 40 años que todo lo que pase por la cabecita bueno yo te lo pregunto si todo lo que pasa por la cabecita del adicto puede aparecer publicado en primera página del periódico es decir lo dice delante del grupo en terapia puede recaer imposible esa es la respuesta no hay manera ahora si estás con la esposa y le tienes montado el ojo a la chica que vistes allá en la esquina si tienes tu empleo pero dices bueno si metes unos reales por aquí en el casino levanto un realero de un día para otro y soy millonario si empieza la distorsión del cerebro del adicto y esto no está compartido con el grupo es como ir al odontólogo con 5 caries con la boca destruida y decir yo no abro la boca voy al odontólogo pero no me hago la panorámica el desastre o no o vas al médico y le muestras un brazo y resulta que te partiste fue la pierna no 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 esto no se le va a chacar a la enfermedad se dice que hay la tendencia a recaer porque ese placer en la memoria esa 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 situación que tú viviste que quedó como el éxtasis del placer los fuegos artificiales sea sexo comida dinero viajes lo que sea que quedó ahí grabado tiene que ir desabituándose borrándose de la memoria borrándose de la memoria para que pierdas fuerza yo solo por un ejemplo básico pero muy ilustrativo pasen los años que pasen yo estoy en un lugar muy fino o me regalan un chocolate muy fino un godiva toma Julio que te traje de Suiza mira te traje de Suiza esto chico ponme al lado un Mickey Way ponme al lado un M&M un Cric Cric un Cric Cric tú si eres ordinario un Toronto chico un Toronto el venezolano agarra al Toronto porque la memoria de que ese Cric Cric dice él es tan placentero pero es que es verdad cuántas veces no estamos ya adultos con la edad que tenemos y vas a un centro comercial y te dicen que esa marca de ropa es la mejor del mundo es la mejor calidad está en descuento es la oportunidad de oro está de moda y ya te metes en Gap o te metes en Banana Republic pues muchachos esa ropa es de estudiante esa época es de estudiante y tú te bajas y te quieres comprar aquello ¿es así o no? ¿tú sabes cuántas marcas de blue jeans han salido de la época de Levi para hoy? y uno vuelve otra vez dame el creo que era el 51 ya se me olvidó yo no estoy de broma yo no estoy de broma quiero mostrarle a la familia lo que es la memoria lo que es la memoria en el adicto y la memoria no existe en una enfermedad que incluya dolor porque el dolor te va a frenar de transgredir ¿sí o no? el dolor te va a impedir salirte hacia las arenas movedizas pero uno de los síntomas de la adicción que lo aprendes en el tratamiento es que la enfermedad del adicto borra el desastre y guarda la memoria placentera todos los adictos todos en el planeta tierra cuando te describen una noche de consumo te recuerdan perfectamente la chica el restaurante de moda la prueba del yate con el trayito en la mano la piscina ¿no? el tabaco de marihuana frente al lienzo porque vas a pintar un cuadro y cuando tú le preguntes ¿y qué pasó a las 12 de la noche? no sé se olvidaron pero ¿qué pasó al día siguiente? se lo olvidaron y tienes que lo que llaman tirar del hilo hacer el trabajo de ayudar a tu memoria a que recuerde qué pasó después de ese supuesto efecto placentero porque no existe consumo en un adicto que no incluya el desastre entonces la mitad del cerebro te jala las arenas movedizas hacia el recuerdo placentero y la conciencia que vas a adquirir durante el tratamiento te dice epa, epa, epa no me dejes afuera incluyeme el desastre no sé dónde dejé el carro me caí a golpes me botaron de la fiesta mi esposa estaba fúrica llegué en la madrugada y me echaron de la casa lo que sea perdí el colegio no pude presentar los exámenes me botaron del trabajo me gasté el dinero que era la hipoteca de mis hijos la leche de mis hijos terminé preso no sé dónde amanecí me cayeron a golpe lo que sea esa parte de la memoria la conciencia que es adquirido durante el tratamiento tiene que empatarla tiene que incluirla en la promesa de la ilusión del consumo porque es una promesa de la ilusión el chocolate la comida esos bifes los cruceros tú has dicho alguna vez un crucero por el Caribe o en algún lado cuando tú ves el bife que es una cosa horrenda eso es azúcar y dulces y dulces y entonces se ponen unos flamingos en hielo y el hielo se derrite y todos los postres y tú ves a la gente con aquellas magnitudes de cuerpo y te dice all you can eat coma lo que usted quiera te estás emocionando esa fantasía después no te dice que al llegar al camarote usted se va en vómito que te ves en el espejo y te pones a llorar por el cuerpo que reflejas que cuando la gente te hace bullying tú lloras y dices Dios mío ¿cómo hago? porque el deseo sin tratamiento tiene más fuerza que la recuperación y la sobriedad entonces volvamos al tema del prado estamos en el prado flores pájaros ofertas amistades nuevas pareja un mundo maravilloso que te da la sobriedad pero tienes que decir para que esto me dure para que sea una visa una visa una visa americana para toda la vida hay que cuidarla o no hay que cuidarla y además no vale la pena 100% mira todo lo que te ha dado inclusive manejar cuando te llega una tormenta en tu vida yo he enterrado padre yo he enterrado madre a mí me han dejado yo he dejado todo lo que la vida te presenta lo bueno y lo malo se lleva muy distinto si estás pisando firme sobre ese prado hacia la lontananza hacia ese nunca jamás pero vuelvo a repetir no como una cruz en la espalda y los familiares que nos están viendo los familiares recuerden esto esto les cuesta digerirlo ustedes no sacaron nunca un adicto de la droga en mi sala de terapia a las esposas les cuesta reconocer joder tengo 30 años casados yo no lo saqué de la droga pero creen que sí porque creen que amar es recoger al adicto del piso asistirlo regañarlo traerlo la ambulancia la policía el abogado la enfermera eso es lo que creen las esposas que son hace muchos años que la droga se llevó el amor por delante entonces ahora las familias no pueden traer prisas no pueden presionar ese camino es el adicto el que sabe lo frágil que está la cuerda soy yo como adicto el que le digo al mundo como lo hace el diabético como lo hacemos con el coronavirus con el coronavirus hemos aprendido a yo me quedo en mi casa yo le cierro las puertas al mundo yo le cierro las puertas a la familia yo le cierro las puertas a los apetitos yo le cierro las puertas a la universidad y al trabajo yo me quedo en casa porque voy a preservar mi salud y es lo que le digo ahora a mis pacientes y a los familiares porque con el coronavirus no presionas para sacarlo a la calle porque no lo llevas a una fiesta porque no lo metes en una discoteca ah porque hay coronavirus pues señores la adicción se lleva 80 mil adictos al año en Estados Unidos sensados porque los que no murieron por paro cardíaco ahí se enteró la adicción como pandemia hace muchos años está cuantificado se lleva por delante todas las pandemias y esto es muy serio lo que pasa es que como no hay dolor físico y el adicto en las puertas de la muerte sigue negando el rechazo o sigue luciendo bien entre comillas la familia no entiende lo que hay por dentro esto es como aquel cáncer que no tiene síntomas por fuera que avarentemente estás bien y te dice el médico señora ya es muy tarde lléveselo para la casa que dure lo que dure que arregle sus cosas y disfrute lo que le quede pero cuando empezó esto vaya usted a saber se regó la metástasis ¿no? tienes como un hermano mío tienes efisema pulmonar pero cuando empezó este deterioro en el primer cigarrillo en el último cigarrillo se empeoró por el coronavirus en otras enfermedades incendemos las alarmas la del adicto se lleva cáncer y sida sumados los sumas y mueren menos que adictos entonces los primeros meses del año el primer año la cuerda es tan frágil que el porcentaje que no llega a pisar el listón es muy alto y el porcentaje que está pisando en el listón segundo o tercer año que hay presiones alrededor inclusive en los pensamientos de antes que ahora vamos a hablar de eso no me lo estás recordando yo estoy como los pacientes del primer mes que están perdidos en el mundo no me estás recordando nada fíjate bien segundo o tercer año si empiezan a regresar los pensamientos de antes que si un amigo de antes la chica de antes es que yo con ella tenía un sexo espectacular es que yo con aquel pan hacía mucho dinero él siempre me hizo ganar dinero él a mí no me afectaba para consumir mentira podrida mire donde estamos en ese momento tómenle foto a esta imagen dime si se ve bien porfa un poquito más atrás yo quiero que la fotografíen ¿listo? sí listo en esta imagen tienes cuando estás en abstinencia cómo va transcurriendo el tiempo y cómo comienzan las arenas movedizas como un imán a atraerte engullirte los pensamientos de antes las conductas de antes por ejemplo los horarios no respeto los horarios reto la noche es que esa reunión es muy importante todos mis pacientes hombres todos tienen una reunión que aquello va a cambiar la economía mundial directo a la recaída todos los muchachos Julio es que tú no entiendes debe ser envidia que me tienes porque yo estoy más joven que tú y llegó el amor de mi vida esa chica es el amor de mi vida te dice Dios mío esa chica es el tamaño del tabaco que te metía esa chica esa sensación que no es amor que es una sensación muy grande entiende que no es amor intentas tapar el vacío que te dejó la droga y como es tan parecido ese sexo tú sabes el Kama Sutra y todo esto es tan parecido a los fuegos artificiales a la dopamina de la sustancia por ahí por ahí te acercas por ahí te acercas entonces cuando en el caminito sean familiares que nos estén escuchando familiares vemos que ese horario se ha extendido que esa rutina física empiezas a sacrificarla que ya la forma de comer pierde importancia el rigor de la calidad de la comida que por alguna excusa no puedo ir a terapia es que tengo cosas muy importantes que hacer es que tú no entiendes que tenía otra prioridad Julio tú no entiendes esas cosas importantes de la vida tú observas y dices Dios mío que Dios me lo bendiga es decir si las pautas que te dan como en cualquier enfermedad o inclusive el coronavirus por el coronavirus el planeta se puso una mascarilla chico por el coronavirus la gente respetó un confinamiento y la adicción que mata más que el coronavirus venga a retar la noche que te vengas para acá que esto no me va a pasar a mí que esto se lo va a pegar de al lado vaya usted a saber dónde están todos los que retan entonces los familiares apenas observen que en ese caminar del primer año el segundo año el quinto año a los 20 años si esas conductas tienen un parecido con la época del consumo pasen los años que pasen y si algún terapeuta en algún centro te llega a dar un certificado de recuperado te estará estafando porque no existe un diplomado no existe una tesis no existe un grado que te pueda firmar nadie en el planeta para una enfermedad que es crónica esta enfermedad se cura en la cajita el día que te vas del planeta tierra quedó claro eso puede estar asintomática compensada vivir con total normalidad en ese prado lleno de maravillas y de oportunidades ahí estamos mucha gente pero que venga el alta es simbólica y ahora volvemos y ahora volvemos al inicio del live cuando le damos el alta el alta no existe existe un alta simbólica como el médico que te dice ya cumpliste con la con la fase de la ¿cómo se llama la clínica cuando estás en la parte más delicada? en la terapia intensiva ya usted salió de la terapia intensiva a que tú no te vas para tu casa a que tú te vas para la habitación y te vas para la habitación yo acabo de operarme ahorita en Clíbera señor González póngase la batica verde con el culo al aire y me camina para la habitación ¿te acuerdas? con la tantufla esa para la habitación llega allá señor González por dos semanas tiene que caminar por el pasillo que es el equivalente a dos años en el campo de las adicciones camine camine a ver qué tal a ver qué tal cuando vea a su familia qué tal cuando tenga una visita qué tal cuando tenga dinero en la cartera qué tal cuando le llegue en la noche qué tal cuando llegue la primera vacación qué tal cuando llegue la primera frustración qué tal cuando vayas al matrimonio de tu hijo eso es un periodo de pruebas y después te dicen y ahora usted se va para su casa a que nadie se salte ese proceso y si no tienes dinero te vas para tu casa con los tubos en la mano con la herida abierta ¿no? así le dije yo el de Estados Unidos ¿quién va a pagar esto? chico no tengo que reír para esto con todos los tubos ¿es así o no? sí entonces la abuelita hace de enfermera la esposa hace de tal así vamos por la vida cuántas veces la que limpia mi casa chico no me limpio a mí la vida enfermera por un día era enfermera la señora bueno pero resulta que después de la terapia intensiva después de la habitación después de llegar a tu casa dependiendo del grado de conciencia al tercer año tú no cantas victoria tú tienes aquí tu problema el corazón y tú te lo cuidas tú te lo palpas como le dicen a las mujeres por ejemplo con el tema de tocarse los pechos ¿no? pendiente de los pechos por si hay un bulto ah pero en esa posible enfermedad si lo haces pero en la adicción no y venga la familia a presionar que me acompañes de viaje que me acompañes a la fiesta que conmigo no vas a tomar que te vengas conmigo que vámonos que toda la familia se va y empezamos a presionar ese caminito del adicto que es para toda la vida ¿es así o no? es así yo estuve hace dos semanas en una fiesta en Miami un concierto ahí pequeño yo sé que me están viendo los que me invitaron llegó un momento que yo decía ¿yo qué hago aquí? ¿yo qué hago aquí? como si fuese coronavirus y entrara alguien infectado los gritos los ruidos las fotos la bebida todo el ambiente cuando yo iba a pedir algo para picar Nico la gente pedía licor yo decía ¿pero qué puedo pedir yo aquí? chico cuando yo pedía el refresco era tortilla española yo no te quiero contar la cara a la gente yo con mi tortilla española en pleno concierto hay que quererse mucho hay que haber recuperado ¿no? el derecho a poner límites boundaries gracias y no gracias y no y de repente señores este que está aquí se va para su casa esto hay que cuidarlo por el resto de tu vida porque en esos ambientes puede resultar atractivo una oportunidad de sexo casual una comida X una invitación X lo que sea puede estar en ese ambiente tratando de arrastrarte sí o no como en el caso de la diabetes que por cierto tengo que decirlo ustedes sabían que el respeto de muchos pacientes de hipertensión de diabetes retan más que el adicto cuando un adicto ha hecho un buen tratamiento un buen tratamiento sobre todo los alcohólicos han aprendido a protegerse de tal manera que en otras enfermedades retan ¿sabes cuántas personas en Estados Unidos año tras año le dan recomendaciones de cambios de hábitos de comida no lo cumplen y mueren cualquier cantidad y eso no se habla entonces sigamos si empezamos a notar que volvemos a pensamientos de antes a personas de antes a un estilo de antes que uno lo sabe uno lo sabe cuando te quieres vestir como te vestías antes cuando quieres escuchar la música de antes cuando quieres comer de la manera de antes cuando dices a mí no me va a afectar quedarme una hora más quedarme dos horas más de una forma civilina reptilicia imperceptible te va a ir llevando ¿sí o no? te va llevando tú lo sabes te va llevando te va llevando y te va llevando tú no te das cuenta pero vas caminando por allá y empiezas a meter el pie en las arenas movedizas no te das cuenta crees que lo puedes sacar a tiempo esto no me va a tragar a mí y te está arrastrando la pierna no yo voy a poder salir de las arenas movedizas cuando vienes a ver la recaída porque la recaída no está a 50.000 kilómetros la recaída no está en el tercer año o en el año 20 la recaída puede estar hoy en la esquina cualquier adicto que esté viendo este live la recaída puede estar hoy a las 2 de la tarde si como decías tú no hay transparencia en lo que estás pensando en la intención que tienes por dentro ¿cuántas veces no hemos visto que un familiar te dice Julio qué pasó aquí qué pasó fue para el abasto y no volvió fue a comprar las uvas para el día de reyes y no volvió o no le dio un dinero para ir a pagar el teléfono y no volvió esto se venía cocinando muchos meses atrás la sobriedad para toda la vida es un derecho que tiene el adicto es una posibilidad no se tiene no se tiene por qué recaer y si se recae cuidado con la familia no significa que el tratamiento no funcionó no significa que los terapeutas o que el grupo no funcionaron significa que hay una lección que aprender hay una lección que aprender si yo me he operado tres veces de la misma hernia es porque yo hago un error haber cometido entonces vale la pena la cajita de herramientas se le entrega al adicto en el tratamiento sea el tratamiento que sea no hay un solo modelo de tratamiento ni hay un solo perfil una vez que tú tienes esas herramientas y con el tiempo necesitas mucho tiempo y habiéndola pasado mal los primeros meses ya tú empiezas a ver los beneficios de la sobriedad ya esa recaída se va alejando y la lontananza el nunca jamás se acerca cada vez más a tu vida adicto que recaiga que haga una revisión de qué fue lo que retó qué fue lo que no se creyó qué fue lo que cuestionó aprende la lección y sigue hacia adelante vamos bien que nos queda adicto que cumpla con sus pautas no tiene por qué recaer como en cualquier enfermedad no vayamos por la vida colgándonos en eso de que la enfermedad me hizo recaer se les quiere esto va a quedar colgado arroba centro vista campo nos vemos pronto y si no en youtube en centro vista campo tengo que cortar un beso y si no en youtube no en youtube no en youtube Gracias.